Primavera Es que la agua de mi sueño azul, hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud, quisiera amarte menos no verte, más quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y lejos no sé vivir, quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, ay mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte a perderte. Yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos buscando el olvido, y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Ya lo sé que entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser, mientras uno da entera su vida, otro solo se deja querer. Ya lo sé, sin embargo no puedo conformarme con quererte yo, tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor, quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte a perderte. Ay, yo sé que te he querido, más, más de lo que he podido, quisiera amarte menos buscando el olvido, y en vez de amarte menos te quiero mucho más, solo sé que te quiero mucho más.